El argentino que capturó un barco inglés a caballo. 1806. Las invasiones inglesas amenazan a Buenos Aires, pero el martes 12 de agosto el río de la Plata baja de repente y los 26 cañones y 100 marineros de la escuadra de la fragata Justin quedan encallados. Van a contar después que una tropilla de caballo lo sorprendió aprovechando la bajada del río, los ingleses, sorprendidos, también dirían que entre los jinetes había un joven que luego pasaría a la historia, ese joven seria Martín Miguel de Güemes. Si estás interesado en conocer esta apasionante historia te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de esta insólita hazaña del heroico Martín Miguel de Güemes. Sin más preámbulos comencemos. Durante la primera invasión inglesa de 1806, en el recientemente creado escuadrón de úsares de Buenos Aires prestaba servicios un muy joven cadete de 21 años, el salteño Don Martín Miguel de Güemes. El jefe de dicha milicia formada por ciudadanos y gauchos era Juan Martín de Pueyrredón. Antes de la invasión, según refiere Alexander Gillespie, el comodoro Pappen, comandante de la flota, había pasado por la isla de Santa Elena y allí ordenó como refuerzo que 100 hombres de la guarnición local se embarcaran en el Justina, barco mercante que fue adaptado con 26 cañones. Ya en plena invasión, entre los buques ingleses que bombardearon la Alameda, hoy Avenida Leandro N. Alén y la Plaza de Toros del Retiro, hoy Plaza San Martín, estaba el Justina. En esa zona, a la altura de la batería abascal estaban acantonados los úsares de Pueyrredón. La artillería criolla puso fuera de combate a dos barcos ingleses. Él, Justina, entre tanto, desconociendo el comportamiento del chato y pantanoso río, queriendo estar más a tiro y con poco velamen, quedó varado por una repentina bajante de las aguas a menos de 400 metros de la costa. Su mástil de popa había sido desarbolado el día anterior. La información llega a Liniere y éste encomienda al joven Güemes que galope hasta el retiro con una orden para Pueyrredón avanzar con sus soldados de caballería hasta aproximarse al barco encallado. Güemes es puesto al mando de una tropa de entre 40 y 60 hombres armados con sables y pistolas de chispa. Así, al caer la tarde fría y lluviosa de ese 12 de agosto de 1806, el joven Güemes y sus jinetes, con el agua hasta el cuello de los caballos, tomaron tras un combate de dos horas al navío que ya intentaba fugarse. Fue apresada su bandera, la cual se conserva en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Fue un hecho inédito que una carga de caballería abordaje un buque de guerra de la marina más poderosa del mundo en esa época. Las fuerzas inglesas se rendirían ese mismo día. Güemes es recordado por la historia como uno de los más brillantes militares y reconocido héroe de la nación argentina, más por su resistencia a los españoles en las guerras de independencia en el norte del país que por el accionar de su juventud durante las invasiones inglesas. En este canal ya se ha hablado sobre los gauchos que combatieron durante ambas invasiones, pero la historia oficial en forma llamativa, especialmente la que se enseña en las escuelas, no incluye estos episodios y silencia mucho el aporte de los heroicos gauchos. En efecto, sumados a los cuerpos de cazadores, migueletes, blandengues y úsares entre otros, fueron gauchos, como Güemes, muchos de los que, con más voluntad que organización y disciplina, se opusieron con éxito a los aguerridos y profesionales batallones ingleses. Como contrapartida, esta anécdota sobre él, Justina, es muy conocida en la provincia de Salta y entre los historiadores gemesianos. En 1806 las aguas del río de la Plata bañaban lo que actualmente es la estación de tren Retiro y Plaza San Martín. Hoy, esas aguas han sido ganadas al río y existe en el lugar físico del abordaje de Güemes una plaza con la conocida torre de los ingleses. Frente a la torre, un monolito y una placa colocados por iniciativa de los salteños Carlos Argentino Oropesa, José de Guardia de Ponte y Jorge Virgilio Núñez, recuerdan y homenajean la hazaña. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!